Te quiero dar algunos datos porque existen estudios que confirman que esta actitud mental, a veces lo llamamos mentalidad, esta actitud mental que tenemos en el cuidado de las personas con demencia va a afectar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, un estudio de 2018 encontró que los cuidadores que pensaban y que se enfocaban en los aspectos positivos de su rol como cuidador, como puede ser por ejemplo en la oportunidad de ayudar a su ser querido, tenían menos estrés, menos depresión. Que los que se centran exclusivamente en los desafíos, en las limitaciones, en lo difícil que es, se lo repiten una y otra vez. Entonces, en otras palabras, todos estos pensamientos que tenemos van a afectar cómo nos sentimos y cómo vemos el mundo. Y lo pongo aquí para que quede muy claro. Todos estos pensamientos que tenemos afectan cómo nos sentimos y cómo vemos el mundo. Por ejemplo, si tienes muchos pensamientos que son desagradables, pues es posible que te sientas triste, que te sientas asustado la mayor parte del tiempo. Y si tienes muchos pensamientos agradables, es más probable que te sientas motivado, que te sientas feliz, con seguridad. Y repito, porque es normal en el cuidado y en situaciones desafiantes como estas, que nuestros pensamientos fluyan solos de una manera más negativa. No hay nada de raro, no hay nada de malo contigo, nos pasa a todos. Pero lo que quiero que tengas en cuenta hoy es que podemos controlar estos pensamientos. Y lo más importante, que los podemos moldear. Y si te preguntas cómo esto es posible, es posible porque nuestro cerebro tiene una característica que se llama la plasticidad cerebral. Es nuestra capacidad de crear nuevas conexiones neuronales. Entonces, es una característica del cerebro y se estimula a través de la repetición. Es decir, estamos pensando en nuestros pensamientos a través de lo que nos repetimos a nosotros mismos una y otra vez a lo largo del día. Por eso, aunque en muchas ocasiones puede ser difícil controlar los síntomas de la demencia, seguimos teniendo la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida cuidando y gestionando mejor nuestros pensamientos. Eso no depende de la persona que cuidas, sino que depende de uno mismo. Y cuando desarrollamos una actitud mental más fuerte, pues nos sentimos mejor. Y por supuesto, podremos dar un mejor cuidado a nuestro ser querido.